¿Tiene la Junta de Castilla y León nueva información acerca de la situación en que se encontró la gestora, la Cámara de Comercio de Salamanca, y aclarar las graves irregularidades que pudiesen haberse cometido? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. La resolución de 23 de octubre de 2015, por la que se constituye la Comisión Gestora, establece cuáles son precisamente las funciones que tiene esta Comisión Gestora. Y, en concreto, dice que realizará cuantas actividades de gestión, administración y representación resulten indispensables para el funcionamiento ordinario de la corporación. Para el resto de actuaciones, es decir, las no ordinarias, deberá solicitar la autorización a la Dirección General de Comercio. En definitiva, la Comisión Gestora tiene unas funciones muy concretas, que son la actividad de gestión, administración y representación, que resulten imprescindibles para el funcionamiento ordinario. Y es lo que se está haciendo. Y solamente mientras los órganos de gobierno, que deben funcionar con normalidad, estén en suspenso. ¿Y por qué se intervino la Cámara? Entre otras cosas, porque era ingobernable. Porque no había gobernabilidad en la Cámara de Salamanca. Se quedó prácticamente al final sin consejeros, no presentó cuentas y hubo que intervenirla. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Castaño Sequeros. Pues no estoy de acuerdo y usted en su momento tampoco. Porque yo tengo las declaraciones, usted sabe perfectamente lo que dijo. Dijo que había que ver lo que hay y es más. Si es que, de todas formas, yo no quiero acusarla a usted de inacción. No pretendo eso. Además, sé que usted tiene muy buenas intenciones. Pero tiene que entender de la necesidad que tiene una provincia como Salamanca de tener una Cámara de Comercio. Una buena Cámara de Comercio que desempeñe una gestión honrada. Que se aleje de los intereses particulares y de promoción de cualquier presidente. De cualquier presidente para centrarse en un interés general, en un interés esencialmente público. Y que haga también de palanca de crecimiento para una provincia que, como usted bien sabe, está con graves problemas de despoblación rural, con emigración juvenil y también con mucho par. Una Cámara de Comercio que mire o que le dé prestigio a los empresarios y no a su presidente. Y le recuerdo un poco, por aclararle. Lo primero, ¿qué va a hacer la Junta por recuperar las cantidades cobradas por parte del vicepresidente de la Cámara en concepto de dietas de asistencia al Consejo de Administración de la Mercantil Adventia? Dietas que deberían haber sido ingresadas en la cuenta de la propia Cámara al estar como persona jurídica representando a la Cámara en el Consejo de Administración de Adventia. Si existe alguna relación entre los contratos firmados y facturas emitidas por la Cámara de Comercio de Salamanca con miembros del Pleno o sus familiares durante los años de mandato del anterior presidente. Si se ha comprobado por parte de la gestora si todas las facturas emitidas se corresponden con trabajos efectivamente realizados por esas empresas. Conocemos que la Cámara de Comercio de Salamanca ha aportado grandes cantidades de dinero, bienes y personal a la Fundación Salamanca Progreso. Nos gustaría saber por qué no se ha nombrado aún el miembro representante de la Cámara de Comercio en el Patronato de la Fundación para controlar el uso de esos fondos. Esto, señora consejera, lo podríamos llegar a entender como una dejación de funciones. Y termino. Me gustaría que usted me aclarara si quiere apostar o no por las cámaras de comercio. Porque no se pueden mantener de la forma que se están manteniendo de una forma, por decirlo de alguna manera, virtual. Igual. Si apostamos, sabe usted que hay que financiarlas correctamente y reglamentar la ley 4 barra 2014. Y si no, hagámosla desaparecer. Muchas gracias, señora consejera. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Mire, señor Castaño, nosotros la Administración, la Junta de Castilla y León, somos la Administración tutelante. No somos la gestora, a pesar de que se nombra, pero la gestora tiene vida independiente. Es verdad que para cualquier operación que quiera hacer, que no sean las ordinarias, tiene que pedir a la Administración tutelante la autorización. Pero bueno, eso lo quiero dejar claro. La Junta no es la gestora de la Cámara. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho del papel fundamental que tienen que tener las cámaras de comercio. Y evidentemente la Junta de Castilla y León apostamos por las cámaras de comercio. Pero no le tengo que recordar que hubo un cambio en la ley estatal, que desapareció el recurso cameral y ese es el origen de todos los problemas que están teniendo ahora mismo las cámaras. Estamos trabajando con las propias cámaras para hacer una ley autonómica de cámaras de comercio, pero que no es sencillo legislar cuando no hay recursos con los que poderlos financiar como existían antes. Y dicho esto, respecto de la Cámara de Salamanca, lo más importante es que lo que hicimos evidentemente es contratar una auditoría externa, que todavía no nos ha dado los resultados definitivos. Pero es lo primero que hicimos, que hicieron la gestora, contratar una auditoría externa. Cuando estén presentados los trabajos, pues sabremos qué problemas o cómo están las cuentas de la Cámara del año 2015. Pero todavía está pendiente también de aprobarse la liquidación porque no está hecha la auditoría de cuentas. En cuanto a las medidas que se han adoptado, evidentemente, hasta que no sepamos cómo están las cuentas o no sepan cómo están las cuentas, difícil adoptar medidas. Pero es verdad que se han tomado algunas. Se ha prescindido del servicio de comunicación y de prensa porque se consideraba innecesario en estos momentos. Se está trabajando para sacar a licitación pública, ya ha salido alguno, una serie de contratos que se tenían con la Fundación Salamanca Progreso. Estamos trabajando porque entendemos que hay que sacarlo a licitación pública, porque estos contratos pueden salir a mejor precio a la Cámara de Salamanca y no tener que gastar el dinero de todos. Se ha cesado al director de la Cámara por incompatibilidad con dos puestos y todo ello, como digo, cumpliendo con las funciones que tiene la comisión gestora. Se van dando pasos, señor Castaño, evidentemente, en todos los ámbitos. No ha habido dejación de funciones, pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana y, como digo, la gestora está trabajando conforme a la legalidad vigente y va a seguir trabajando así, intentando ser eficiente y sometiéndose a la ley. Y si se detectan irregularidades, evidentemente, poniéndolo en conocimiento de quien se tiene que poner, que es el Ministerio Fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.